Jaja, huevo, dinero Pinche bato culo Cabrón Debería darte vergüenza ¿Qué cosa? Me das asco ¿Traigo el pito de fuera o qué? Hay gente que está en la calle cagando la banqueta y tú aquí cagado en feria, cerdo capitalista ¿Qué te parece si en vez de comprar pendejadas usas tu dinero para mejorar este mundo de mierda? No ¡El sistema está roto! Sí Y lo estás explotando para generar más fortuna para ti solo Así es ¿Por qué no usas tu dinero para acabar con la pobreza, el hambre o la muerte? Porque no quiero ¡Privilegio! ¡Derramas privilegio! Sí, y no lo voy a desperdiciar Si yo estuviera en tus zapatos, acabaría con todos los problemas del mundo Primero, no puedes Segundo, si pudieras, no lo haría ¡Sí lo haría! No es cierto ¡Sí es cierto! No es cierto ¡Sí es cierto! No es cierto ¡Sí es cierto! No es cierto, yo siempre dije que no me iba a meter el dedo en el culo y ahora que lo hice no paro de hacerlo ¡Qué analogía tan cerda! A ver, toma Si crees que tu cochino dinero me va a corromper esas pero bien pende... Bien pende... Bien pendejo Mira No quiero tus estúpidos lentes Gucci, Rolex, Chanel, la chingada, ni aunque se me dan bien vergas A ver, damelos, no hombre, ¿qué es esta mamada? ¡Qué estúpido, güey! Tenga ¿Qué es esta pendejada de una sudadera Calvin por lo que en Mastercard? No, no, gracias culero No, toma ¡Acciones de Coca-Cola! No, hombre No, no, estás... Pero bien meco, güey ¡Estúpido, amaro! ¡Ah! Bueno, suerte salvando el mundo Acabo si tengo el pito de fuera ¡Jaja, huevo, dinero! ¡Ahí viene el Sherkway! ¡Ahí viene por mí! ¡No! 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 ¡Aaah!